El Sistema Nacional de Becas Palihuarma, Tampos, tantos otros programas que estamos dejando, el FICE, tantos otros programas que estamos dejando, son más de 35 programas sociales que estamos dejando. Algunos son para la sierra como Mirriego, donde hemos metido 1.600 millones de soles. Otros programas son básicamente selva, como son los Pías. Y muchas veces en la sierra no saben el Pías, qué será el Pías. O en la selva no conocen Mirriego, pero estamos mirando todo el país, estamos recorriendo todo el país, porque el país es grandioso, es majestuoso, pero también es desafiante. Es para hombres y mujeres que realmente quieren trabajar por el país y tienen la capacidad de recorrer el país y entender a la gente. Eso es algo que yo me llevo de corazón, porque antes yo he sido soldado y he recorrido todo el país como soldado, así que lo conozco y lo quiero. Y creo que es necesario para amar algo, conocerlo. Por eso es que la clase política debe conocer el Perú, para que sepa y aprenda a amar al Perú, y no simplemente servirse del Perú. Y eso es lo que vamos a defender nosotros, la política social. La política social en la cual hemos creado un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, más de 5.000 millones de soles para los pobres. La política educativa, que hemos aumentado en un 80% el presupuesto educativo. ¿Para qué? Para los pobres. Para los pobres, para los que más necesitan el país. La política de infraestructura, que es la que nos permite hacer aeropuertos nuevos, carreteras nuevas, puentes nuevos, puertos nuevos, etc. ¿Para quién? Para todos nosotros, porque eso nos sirve a todos. La política de diversificación productiva, que nos permite poner centros de innovación tecnológica, mejorar lo que sabemos hacer. ¿Para quién? Para nosotros. La política de salud, que nos permite avanzar con hospitales como el Santa Gema, me parece que es de Yurimaguas, ¿no? Y tantos otros hospitales que tenemos. Pero trabajemos juntos, de la mano, sus alcaldes, gobierno regional, gobierno central, para sacar adelante al país. Nadie nos para nosotros en este campeonato, si seguimos el mismo curso de estas grandes políticas. Este campeonato sí lo ganamos. Tal vez no clasificamos al mundial, pero en educación, salud, inclusión social, diversificación productiva, infraestructura, ahí sí campeonamos. Muchas gracias.